Son tiempos difíciles, pero entre todos podemos salir adelante. Quedarse en casa es ser solidario, responsable, es un acto de amor. Quédase en casa. Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédense en casa, por favor. Cuídense mucho. Quédate en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Quédate en casa. Quédate en casa.